Hacemos huellas en lo hecho hasta el día final. Su atención por favor, se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís en 2 en la Ciudad. Actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo. En un vuelo directo y sin escalas al corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Con la mirada de sus protagonistas, conducen Mauro Falcone y Cristian Baglietto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero muy, pero muy buenas noches. Usted preguntará, ¿dónde está mi amigo Mauro? Bueno, Mauro Falcone, está bien, se tiene que tomar un momento de vacaciones. Pobre compañero, estuvo trabajando enero, febrero, dijo, mirá, viene Semana Santa, viene Fin de Semana Largo, yo me voy. Y está bien, por eso se fue, se sienta siempre ahí. Bueno, mi nombre es Cristian Baglietto, ya lo saben. Este es un programa de SUTECPA, Municipales de Capital Federal. Nuestro Secretario General, Amadio Llenta. Nuestro amigo, el Tano Trobato, que es nuestro referente de Zona Centro. Y Encuentro Joven, nuestro referente y amigo, Gabriel Trobato. Vamos a hablar de un tema que es fundamental, como sabemos todos los municipales. Una de las cosas que somos es ser solidario. Así nos enseñaron nuestros dirigentes, así lo hacemos con todos los compañeros. Ser solidarios. Hoy tenemos la presencia de Natalia Bruto, de la ONG Pilares, de Paula Noguera, de la ONG CAI. Y falta Mariel. Mariel, ustedes la conocen, es de Manitos Solidarias. Y es que, bueno, al tener hijos se le complicó, bien como son los hijos. Y bueno, se complica, a veces lo pudo venir, pero la vamos a sacar telefónicamente. Hoy es un tema de la solidaridad y vamos a enfocar este tema, vamos a abordar este tema que es muy lindo ser solidario. Y te pregunto, Natalia, te pregunto a Paula, de la ONG CAI de Pilares. ¿Qué es ser solidario y cómo enfocan este tema? Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Cristian y a todo el equipo de la radio. Es un placer estar con ustedes. Y respecto a la solidaridad, yo creo que es algo muy personal, ¿no? Y por hoy la posibilidad de cómo ser solidarios o cómo abordarlo, ¿no? Uno puede ser solidario desde que se sube a un medio de transporte a la mañana para viajar al trabajo hasta ser más proactivo y hacer cosas específicamente en su tiempo libre o con sus ganas o de acuerdo al interés que uno tenga, ¿no? Hay mucha gente que es muy solidaria de diferentes maneras. Así que en eso la verdad es que es una amplitud enorme, digamos, la posibilidad de ser solidario. Creo que uno es solidario en el hogar, en el equipo de trabajo, con la sociedad, en la universidad, en un ámbito académico común en el que estamos. Así que la verdad es que ser solidarios puede entenderse de una manera muy amplia. Y desde Pilares, ¿qué ofrecen? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿A qué chicos, especial, hacen hincapié? Porque sé que están haciendo un trabajo muy importante en algunas villas. Exacto, sí. Desde Pilares el foco de trabajo está puesto justamente en promover el desarrollo integral de las familias que viven en situación de vulnerabilidad en villas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En cuáles? Específicamente trabajamos en la Villa 21-24 de Barracas, en la zona sur de la ciudad. Y también en 2017 abrimos un programa para trabajar con la comunidad de la Villa 11-14 del Bajo Flores. En total, para que vos tengas una idea, llegamos a casi 500 familias. Específicamente ahora nuestro foco de trabajo está puesto en la infancia, en la primera infancia, porque entendemos que justamente trabajar con los chicos es la posibilidad de promover un cambio con mayor impacto. O sea, justamente en la niñez es donde uno aprende las cosas primordiales, las principales, donde los niños tienen una capacidad de incorporar todo eso que reciben. Claro, es una esponja. Entonces comprendemos que ahí hay una capacidad de trabajar con ellos que puede generar un cambio realmente muy fuerte. Después, si quieren, les cuento un poquito más de los... ¿Hace cuánto que empezaron a trabajar con los chicos de primera infancia? Específicamente en Villas hace casi 11 años que estamos trabajando. O sea, que un chico que lo agarraron a los 3 años, hoy tiene 14, 15 años. Exacto. Y contanos alguna historia de esos chicos que hoy ya son adolescentes, ¿no? Adolescentes, pero adolescentes. En realidad nuestros programas, como te decía, se enfocan más en primera infancia, en los primeros años de vida. Esos tan importantes y tan fundamentales como desde los 0 hasta los 7 u 8 años, te diría. Por trabajar en la misma villa desde hace más de 10 años, en general los coordinadores de cada programa siguen en contacto con los chicos o conocen un poco la situación y la evolución de cada uno, pero la mayoría todavía está transitando el secundario y demás. Así que, en principio, ese es el panorama en general. Algo que vos comentabas sobre la solidaridad y el sentido de este programa, me remite como a los orígenes de Pilares, si me permiten, les voy a contar muy brevemente. Pilares surgió a partir de la inquietud de un grupo de jóvenes que en ese momento terminaban el secundario, hace más de 10 años, y se acercaron en ese entonces a la comunidad de la Villa 21-24 para ver qué era lo que podían hacer por otro, justamente con esta inquietud más social, más movilizadora. Y empezaron a trabajar en su momento con la parroquia del barrio, que es la parroquia de Cacupé. En ese entonces estaba el padre Pepe Di Paola. Y empezaron como un voluntariado a hacer los días sábados, de llevar una merienda, jugar con los chicos por la tarde y ayudarlos a hacer la tarea del colegio. Eso era lo primero que hacían. Eres hablando de barracas. Exacto. Y conforme fueron sosteniendo eso, en el 2008. ¿No estabas por ahí dando vuelta a la iglesia Zacaría, Natividad María Santísima? ¿No te cruzaste con algunos chicos de Boyescau de barracas? No, yo no los tengo referenciados, pero si bien esta historia empezó hace muchos años, yo me sumé a Pilares en el 2017, con lo cual puede que haya alguna trayectoria que yo desconozca. Y bueno, estos jóvenes que se acercaron y empezaron a hacer una tarea de voluntariado los días sábados, empezaron a conocer un poco más a esos chicos, empezaron a conocer a las familias, al entorno en el cual vivían esos chicos, y empezaron a darse cuenta de que eso que hacían de manera voluntaria, valía la pena pensar en estructurarlo en un trabajo más sólido, más sostenido en el tiempo, y formaron así lo que fue primero Cacupé ONG, y que posteriormente se llamó Pilares, y es el nombre que actualmente tiene la fundación. Me quedé enganchado con un tema. Sí, claro. Empezaron con la primera infancia, porque me gusta ver la evolución, la película entrando en el final, chicos que tenían 4 o 5 años, hoy que tienen 15 años, ¿se sigue viendo con esos chicos? Sí, en algunos de los programas, específicamente en todo lo que tiene que ver con apoyo escolar, se sigue en contacto con esos chicos. ¿Y qué dicen esos chicos? ¿Qué experiencia tiene? Me gusta saber que vos me transmita, ¿qué dicen los chicos que ahora tienen 13, 14 años? La verdad es que para los chicos, todos los espacios de referencia que uno aporta en el barrio, hacen la diferencia. Muchas veces son grandes espacios de contención, ¿no? O sea, cuando los padres tienen la oportunidad de salir a trabajar, o de trabajar muchas horas, y estar fuera del hogar, en muchas ocasiones nos encontramos con que los chicos, los más grandes, ayudan en la crianza de sus hermanitos, tienen un rol protagónico en acompañarlos al colegio, en hacerles la comida o el desayuno. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos es que todos los espacios que se pueden brindar de contención y de permitirle a ese niño que vuelva a ser niño en ese periodo que le toca, es fundamental. Porque justamente lo acompañas en esas responsabilidades que tiene tal vez en su hogar. Pero están educando hombres, porque ese nene que le hace la comida al hermano. ¿De qué estamos hablando? Un nene que es 13, 14 años y le hace la comida al hermano. Y en ocasiones... Es fuerte, le estás haciendo un hombre. Sí, sí, y en ocasiones las hermanas son las que terminan criando a sus hermanitos más pequeños, porque la madre ha salido a trabajar o tiene una jornada extensa. Muy linda historia. Con lo cual, digamos, nosotros específicamente lo que apuntamos es que en los espacios en los que se promueven desde Pilares, los chicos puedan hacer eso, niños, chicos, y hacer lo que les toca por esa edad, por esa tarea. Está perfecto. Claro, son niños y son responsables y es bueno eso, es bueno porque eso sirve, sirve crear conductas y eso sirve ya de chiquito, 13, 14 años, ser un hombrecito y eso no te lo dirías en la vida. Conozco varios casos de chicos en Lugano y también muchos de nuestros padres, que eran todos municipales, salían a trabajar. Y por lo general siempre la familia era numerosa, la familia numerosa era tener 4 o 5 hijos y siempre el mayor con el medio se encargaba de cambiar los pañales, de ser más chico. Y se armaba una linda comunidad y se hacían responsables. Y es una buena historia. Y después de su momento para jugar a la pelota era su momento para jugar a la pelota. Exacto, exacto. Estamos ahora con Paula Noguera. Paula, contanos de qué hay. Bueno, primero me gustaría sumar a la pregunta anterior que hiciste, que es ser solidario. Tal cual. Y si bien concuerdo con Natalia que podemos encontrar muchísimas definiciones y que uno puede ser solidario en un sinfín de maneras, en un sinfín de espacios y en un sinfín de tiempos, algo que me gustaría resaltar es que cuando uno es solidario parte primero de un concepto del otro y de no indiferencia. Y me parece que eso es algo para no olvidarnos. Que cuando somos solidarios es porque no somos indiferente al que está al lado nuestro. Y ser indiferente como sociedad es de las cosas más crudas. Y algo que me gusta y que lo ves en NG como pilares. Entonces, como bien contaste en los inicios de CACUPE y un montón de NG y un montón de personas que tienen iniciativas privadas mínimas, el compromiso con ese otro, de que el otro lo vale. Me parece que por ahí, si ven, definir solidaridad es difícil. Si las dos compartimos como esta mirada, ¿no? Digamos, no fuimos indiferentes, no somos indiferentes y como sociedad siempre tenemos ese desafío. Uno de los peores males es la indiferencia. Y sí, porque ahí nos vamos al individualismo pleno. ¿La indiferencia es la grieta? Yo no sé si la indiferencia es la grieta. Pero no es una buena amiga. Nunca. Para mí es la peor enemiga la indiferencia. Como sociedad, como comunidad, digamos, somos más cuando somos con otros. Eso le dijo a Toti Flores y me parece, digamos, una frase para tatuarse en el alma. ¿Qué significa crear lazos, como decía al principito? Crear lazos. La verdad que el lazo, de nuevo, implica un otro, ¿no? Crear, para mí siempre va a estar asociado a innovar, porque el CAI es una escuela de innovación social. Así que todo lo que tenga que ver con generar algo, digamos, siempre lo voy a llevar a la innovación, ¿no? Y ¿por qué a la innovación? Porque hay innovación cuando hay impacto. Si no, simplemente queda en algo, en un invento hermoso. Cuando hablamos de crear lazos es crear un vínculo con el otro que se pueda mantener. Lo que tiene el lazo que no se rompe, ¿no? El lazo, ojo, no hay que tirar mucho las palabras. Claro, claro, claro. Hemos visto situaciones en las que los lazos se rompen, pero un lazo es algo que sostiene a dos partes y que tiende a no romperse. Y hay que cuidar ese vínculo, digamos. Crear lazos es crear vínculos con otros que hay que cuidarlos, pero vínculos profundos con un otro. Y, de nuevo, solo se puede hacer eso si somos solidarios, pero no desde, por ahí, la visión que tenemos todos de la solidaridad propiamente dicha, sino si no somos indiferentes y el otro vale la pena. Me decías el tema de crear lazos y no ser indiferente. Para eso, y hay cosas profundo, lo más profundo es enseñar. Porque fuera del micrófono me decías, y una anécdota que vale, ¿vos por qué te lavas los dientes? Y le puse, mira, ¿por qué uno se lava los dientes? Y no, porque hay quien te enseñó. Entonces, lo que uno te enseña no se olvida más y eso es crear lazos. Como que nunca te olvidás quién te enseñó a caminar, quién te enseñó a comer, quién te enseñó a andar en bicicletas. Esos son cosas, son lazos. ¿Quién te enseñó a pensar? Nunca uno se olvida de la persona que te enseñó. ¿O quién te demostró que podés hacer algo, por ejemplo, no? ¿Te sorprendería la cantidad de familias o de mujeres o de chicos en la villa donde nosotros trabajamos que te dicen, no, yo no puedo, yo no sé, no, no hago. Y de pronto cuando vos entrás en un diálogo más profundo, creás un lazo, como bien dice Paula, empezás a mostrarle a esa persona que tiene capacidades, que tiene habilidades, que quizás no las está valorando. Entonces, enseñar es como un concepto súper amplio, ¿no? Y me parece tan concreto en algo como quién te enseñó a lavarte los dientes o quién te enseñó a andar en bicicleta, como quién te mostró que vos podés hacer determinadas cosas. ¿Quién te enseñó a querer en vos mismo? Exacto. Es muy interesante un poco, hoy en día las ONGs, venimos trabajando, digamos, si bien el concepto de pobreza, digamos, existe, etcétera, y por suerte, digo, no las ONGs, sino el mundo social, por suerte hoy en día utiliza el concepto de vulnerabilidad. Y la definición de vulnerabilidad es la capacidad de, digamos, estar en riesgo. Entonces, digamos, cuando uno le da herramientas a una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es cuando le da herramientas para poder resolver o encarar ese riesgo en el que se encuentra. Entonces, ahí, digamos, primero, son dos cosas muy claras que me parece lindas, digo, marcarlas. La palabra no es lindo, claramente, pero es, nosotros hablamos, alguien es pobre. En cambio, cuando hablamos de vulnerabilidad, decimos, alguien está en situación de vulnerabilidad. Son dos cosas para mí muy claras. Uno habla de las cuestiones del ser, y otro habla de una cuestión de estar en una situación que es en un tiempo y un espacio. Pero esa situación se puede salir en otro tiempo y en otro espacio. En cambio, cuando alguien es algo, estamos estigmatizando demasiado. Ahora, ¿cómo trabajan ustedes? Porque el tema de la vulnerabilidad, estamos en el mes de abril, ya creo que estamos a un mes y medio para que las temperaturas bajen y mucho. Entonces, ahí hay una situación de vulnerabilidad. O sea, el tema de la gente en situación de calle, la gente que tiene frío. Otro de los temas, se necesita más caloría, el tema de la alimentación. ¿Cómo trabajan ustedes las ONG en estos casos de vulnerabilidad? Nosotros desde el CAI trabajamos, es difícil resumirlo, pero voy a hacer el esfuerzo. Trabajamos en cinco dimensiones que, digamos, tomamos de la persona, que tiene que ver con educación, salud y nutrición. Dentro de salud de esta nutrición, trabajo, productividad, emprendedurismo, la dimensión más cultural previsional y al mismo tiempo la dimensión habitacional. Al mismo tiempo trabajamos en las cinco etapas de la vida, desde los cero hasta, digamos, hasta la muerte de la persona. Incluida a tercera edad, digamos. Sí, incluida a tercera edad. Como decimos siempre, ya de la muerte, propiamente dicho, se encarga a Dios. Nosotros no tenemos nada que ver. Claro, pero desde que la criatura nace hasta la tercera edad. Hasta la tercera edad incluida, exactamente. Hasta los adultos mayores incluidos. Y trabajamos, digamos, ese primer entrecruzamiento entre dimensión y cidad nos da una primer mini batalla naval que lo que termina siendo es que a cada edad hay determinados programas de educación, digamos, por ejemplo, no es lo mismo trabajar, no sé, el analfabetismo, digamos, una persona que no sabe leer y escribir en un chico de 13 años porque tuvo, digamos, lo logró acceder sistemáticamente a la escuela que una persona que tiene 42 años que después estuvo, no sé, en situación de calle muchísimo tiempo, digamos. Son situaciones completamente distintas y generan acciones distintas, con metodologías distintas, con marcos teóricos distintos. Ustedes ven en esa cuadrícula, como vos vi la determinada batalla naval, y ven, esta persona necesita educación para no terminar analfabeta. Esta persona necesita una buena alimentación porque vemos que acá falta alimentarse. Esta otra persona necesita otra cosa y ahí están todos, ustedes están cubriendo eso que lo llamás las cinco dimensiones. Claro, nosotros lo que decimos es, tenemos, esta batalla naval nos va dictando distintos códigos de intervención. Los códigos de intervención son los distintos programas del CAI para situaciones particulares. Porque el CAI tiene como objetivo generar procesos sistemáticos de inclusión. Procesos sistemáticos de inclusión. Procesos sistemáticos de inclusión. Es medio un trabalenguas, pero bueno. Pero hace que la persona tenga las herramientas para incluirse en la sociedad. Exactamente, digamos, un poco lo que vemos muchas personas que estamos en el ámbito social, tanto sea desde el mundo público, el mundo privado, el mundo sindical, el mundo académico. Un poco lo que vemos es que lo social durante muchísimo tiempo fue una gran acción solidaria. Pero, por suerte, pudimos ver que a través del tiempo, los chicos de CACUPE que empezaron con un apoyo escolar, hoy en día tienen una sistematicidad, hoy en día tienen una metodología de trabajo, hoy en día, digamos, no fue solo una acción solidaria, sino que se profundizó. Y el impacto que tienen los chicos de CACUPE o que nosotros en el CAI, aparte nosotros somos organizaciones muy amigas en la historia, hemos compartido muchas personas, el impacto que logramos es muchísimo más amplio. Antes estaban los chicos que no fueron indiferentes, los chicos que vieron al otro, lo miraron, esos tuvieron la mirada y dijeron, tengamos un apoyo escolar, vayamos a ver cómo ayudamos. Y hoy, después de eso, hay, porque hijos de esos chicos que fueron, está CACUPE y el CAI, somos hijos de los mismos chicos que, Pilares y el CAI, somos hijos de los mismos chicos que fueron al apoyo escolar. Las dos ONGs. Y las dos ONGs generamos impacto porque ya trascendimos la acción solidaria primera, y hoy en día, Pilares tiene una metodología trabajando en nutrición, digamos, de muchísimos años con otras ONGs, etcétera, y nosotros la nuestra, y generamos más impacto. O sea que, están, estoy pensando porque, cuando te hablé de estas iglesias, Natividad María Santísima, Zacarías en Barracas, todos empezaron con los grupos juveniles, de parroquias, de iglesias, y dijeron, lo que vos mencionás, vamos a ver al otro, porque eran chicos, cristianos, en este caso, te hablé de un grupo de iglesias que empezó con una, con la tarea, y decían, che, ¿por qué no vamos a dar una mano? Empezaron a dar una mano en el sistema, ¿qué necesitas? Porque se veía que había diserción escolar, porque no se podía pagar la maestra de la matemática. Entonces hay muchos chicos que andan bien en matemática, otros chicos que andan bien en lengua, empezaron con dar cursos de apoyo. Después aparece la otra pata, que tenía que ver otra persona, que sepa de nutrición, o algún médico, o estudiante de medicina, que dice, mirá, yo soy médico, doy otra mano. Después están los otros chicos que les gusta jugar al fútbol, che, ¿por qué no hacemos torneos de fútbol? Entonces con eso, lentamente, lentamente, fue el primer ladrillo, o la primera hilada para empezar a construir lo que fue una ONG, y eso fue lo que hizo en ustedes, en crear lazos con estas personas, con estos chicos. Hoy algunos adolescentes, y otros todavía niños. Sí, sí, la verdad que, Nati, yo hablo un montón hasta por las cosas, así que por favor. ¿Qué sentís? ¿Qué siento en relación a qué, Cristian? A esto que estás generando. En realidad yo creo mucho en el trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo hoy vengo acá invitada, pero digo, Pilares es mucho más y excede lo que yo pueda contar hoy por hoy. De hecho, para que ustedes tengan una idea, en Pilares, eso te iba a decir, somos más de 50 personas rentadas, y en general pasan un número variable de voluntarios que oscila entre los 50 y los 80 voluntarios al año. Con lo cual, digamos, es muy difícil que yo pueda contarles exclusivamente, desde mi visión, todo lo que se genera. Pero sí, tal vez, quiero recuperar algunas de las preguntas que vos mencionabas antes o que nos hacías, es en torno a cómo trabajamos con la nutrición, la educación y demás. Y hablando un poquito más fino, yo les voy a contar muy brevemente cuáles son los programas que tienen Pilares, como para que el oyente o la oyente se pueda hacer una idea un poquito más concreta. Específicamente, cuando nosotros trabajamos en materia de primera infancia, lo que entendemos es que los niños, si bien pueden estar atravesados por algún problema puntual específico, tienen toda una complejidad por vivir en villas y asentamientos muy diversas. Esto que hablaba Paula de las vulnerabilidades, es así, hay una vulnerabilidad habitacional, hay una vulnerabilidad en torno a la salud, a la educación. Para que ustedes tengan una idea, yo me traje unas cifras acá, un machetito. Algunas de las cifras que a mí más me impresionaron es que de acuerdo a un relevamiento de la UCA que está disponible, los problemas de saneamiento afectan más o menos al 81% de los chicos que viven en villas y asentamientos. O por ejemplo, que en temas de alimentación, más del 30% de los chicos entre 0 y 17 años que viven en villas y asentamientos experimentó riesgo alimentario durante el 2017. Esto significa que de alguna manera vieron en riesgo lo que se supone que deben ser las mínimas necesidades satisfechas para que puedan lograr su desarrollo. En relación a esto, ¿qué es lo que hace Pilares? Trabajamos con diferentes programas. Uno de ellos es el centro con imbarracas. ¿Qué es lo que hace? Es un centro que está dentro del corazón de la 21-24, para los que conocen es la villa más extensa y más poblada de la ciudad de Buenos Aires. Y trabaja a través de turnos con todo un equipo profesional. ¿Qué es lo que se compone? Está compuesto por nutricionistas, pediatras, trabajadoras sociales y un equipo de estimulación temprana. Entonces, ¿cómo funciona? La mamá asiste una vez a la semana con su hijo o su hija que tiene entre 0 y 5 años al espacio y tiene la posibilidad de consultar a los diferentes profesionales en consultorio y mientras los demás chicos están en ese turno jugando en una ludoteca, la mamá recibe talleres de salud y de cocina. Entonces, de esa manera, no solo vamos monitoreando al niño o la niña en donde hay un diagnóstico de malnutrición o de posible desnutrición, sino que también acompañamos a la mamá en ese proceso educativo del que hablaban ustedes al comienzo. Hay un taller de cocina. ¿Qué es ese taller de cocina? ¿Qué se enseña? Se enseña justamente cómo hacer recetas más saludables y más nutritivas, más ricas, para transformar la situación de desnutrición o malnutrición que está sufriendo ese niño o esa niña. Ahora consulta, si uno te dice, por ejemplo, la lenteja es buena, pero la mamá dice, la lenteja es buena, la gordura es buena, pero yo no tengo un peso para comprar, ¿qué pasa ahí? Bueno, el programa lo que prevé también es que semanalmente la mamá retire un bolsón de alimentos por el hecho de concurrir al espacio y de hacer los controles de esa niña o ese niño, que ese bolsón, si bien no reemplaza la dieta de la familia, fortalece que la mamá pueda tener más ingredientes, más herramientas para aplicar lo que está aprendiendo en el taller de cocina, porque esto es una realidad, si la mamá no tiene la posibilidad de implementarlo en casa, difícilmente puede transformar esa realidad que está atravesando ese hijo o esa hija. Lo que nos pasa también es que, por suerte, los profesionales con los que trabajamos, tanto en consultorio, tienen la posibilidad y es lo que propiciamos que vayan a visitar las casas, porque si no, muchas veces el consejo que tal vez el profesional o la profesional da en el consultorio puede ser poco apropiado. Les pongo un ejemplo, supónganse que la estimuladora temprana evalúa que ese niño o esa niña necesita gatear más, porque es fundamental para su desarrollo motriz, esa actividad. Si va a la casa y cuando va al hogar ve que o el espacio es muy pequeño o la casa tiene un piso de tierra, tiene que adaptar ese consejo, porque quizás es poco apropiado para ese niño o esa familia. Y sumando lo que decís con la nutrición, nosotros hicimos el relevamiento nutricional de más de la mitad de los CPI de la Ciudad de Buenos Aires, hace ya varios años que lo venimos haciendo, trabajando con el gobierno de la ciudad en este tema, un poco lo que vemos es que los índices van marcando que en la primera infancia el indicador que va creciendo es el de obesidad, por ejemplo. El de obesidad. El de obesidad. La mala alimentación. Exactamente, entonces por ahí tiene que ver con determinados alimentos, determinadas prácticas muy específicas y no con la idea propia que tenemos de ese hambre de pobreza, ese hambre de agua del 2001, ¿se acuerdan que tenemos esta imagen del norte? Hambre de agua donde surgieron un montón de iniciativas como Diálogo Ciudadano, etc. Y la verdad que, como bien vos decías, más allá del taller, etc., es cambiar una concepción de la alimentación y cambiar una concepción que hoy encaramos nuevos problemas, los problemas del siglo XXI, la vulnerabilidad del siglo XXI es distinta a la que estábamos acostumbrados. Entonces trabajar con la obesidad requiere de toda una nueva metodología. Demos que por suerte hoy en día podemos decir que dentro del mundo privado, dentro del mundo público y como bien digo siempre del mundo sindical, todos estamos ayornándonos en estas cuestiones y ya no es, digo, por ahí algunas organizaciones que lideraban el tema, sino por suerte es algo mucho más expandido de lo que todos podemos formar parte. Pero era sumar un poquitito la experiencia de ustedes en Nutrición. Yo las escucho, son muy completas las dos ONG. El trabajo que hace, pero si uno quiere colaborar, o sea, ¿cómo puede ser una persona para colaborar? No solo para ser voluntario, sino para decir, me pongo la mentalidad de un empresario y digo, mirá la tachiga como tira para adelante, quiero colaborar con, no sé, con mil kilos de hortaliza, quiero colaborar con X litro de leche, quiero colaborar con carne, con pollo. Pero, ¿a qué teléfono hay que llamar o una página de internet? ¿Cómo es? Yo te cuento, en Pilares está muy bueno que nos preguntes eso, Cristian, porque en general, esto que vos preguntabas al principio, ¿cómo ser solidarios? A veces no hace falta, uno a veces no tiene tiempo de ir y hacer cosas. Y una muy buena manera es acompañar a una ONG que esté haciendo en el territorio todos los días cosas por otros. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene la posibilidad de convertirse en un donante individual, o sea, una madrina o padrino, le llamamos nosotros, que se meta en la web de Pilares, que es pilares.org.ar, nos contacte, puede donar el monto que esa persona quiera y pueda, con lo cual, digamos, no es que es restrictivo a que si no tenés un determinado mínimo de piso que puedas donar de tu bolsillo, no lo podés hacer. Lo que sea del corazón. Y por otro lado, también lo que tenemos, sí, por supuesto, si uno tiene la capacidad de que tiene una compañía y tiene más recursos para poner a disposición, lo que nosotros les ofrecemos es que se contacten a través de la misma página, van a encontrar diferentes mails de contacto, para que justamente podamos ver qué es lo más apropiado en función de ese recurso y cómo hacerlo llegar mejor al barrio, cómo optimizarlo mejor y demás. Y por otro lado, si se puede, aprovecho y paso una visita. Nosotros organizamos una vez al año una cena solidaria, que este año va a tener lugar el 23 de mayo. Entonces, si uno tiene la posibilidad de a nivel corporativo, como empresa, poner una publicidad o adquirir una mesa corporativa con presencia y demás, en ese evento justamente es una muy buena opción, porque uno tiene la posibilidad de asistir, de ver qué es lo que se hace en los programas, de charlar con todas estas otras personas que trabajan en Pilares y de las que yo me quedo corta para dar testimonio, y al mismo tiempo de poner su granito de arena para transformar esto. Vos sabés que tenemos en el aire a una amiga, a Mariel de Manito Solidaria, otra ONG. Mariel es una gran compañera, ella es trabajadora municipal. Y también, como tuvieron inquietudes, ella donde vive, donde da una mano a los chicos, empezó con un merendero, gracias a Gabriel Trobato, nos trajo la inquietud un día, diciendo que hay muchos chicos que no tienen para merendar, y entre los trabajadores municipales de SUTECBA, Municipal de Capital Federal, a través de organizaciones de eventos, Ser Solidario, donando lo que uno pueda, al alcance, se armó Manito Solidaria. ¿Qué tal, Mariel? Buenas noches. Te saluda Cristian Maglieto. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariel. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Está Paula y Natalia, dos amigas, dos compañeras, al igual que vos, dando una mano con las ONG. Y Mariel, queremos escuchar tu historia de vida, cómo es que llegaste a Manito Solidaria, y cómo está Manito Solidaria. Hace nueve años empezamos, junto con mi marido, y con un grupo de vecinos, a ver la necesidad que había en el barrio. Más que nada, los fines de semana, se había feriado. Empezamos con un grupo de 25 a 30 neres, haciendo meriendas, y bueno, hoy en día, no asistimos solamente a los chicos, sino que también a la familia entera. Mira, la familia, sí, te... Ah, pensé que se ha acordado. No, no, te escuchamos. Vos sabés que tanto Natalia como Paula empezamos la charla con el tema de crear enlazos. Y nosotros, que te conocemos, recuerdo la cara de felicidad de los chicos. ¿Te acordás del día del niño, que todos los chicos salieron felices y contentos con su juguete? Sí, sí, la verdad es que sin la ayuda de lo que es el gremio Zutegua, gracias a nuestro referente Gabriel Trobato, bueno, a Genaro Trobato, a Madeo Yenda, nuestro secretario general, y a toda la repartición, y a todos los compañeros municipales, siempre con eventos, con las comisiones, bueno, de eventos, de fútbol, de acción solidaria, y bueno, todos los compañeros que participan de lo que es nuestro queridísimo gremio, siempre están colaborando con nosotros, dándonos una mano, los compañeros de cultura, siempre consiguiendo obras, de teatro, de títere, de circo, de lo que se pueda. Siempre están ayudándonos, colaborando con nosotros. El día del niño también estuvo presente, encuentro joven, todos los compañeros municipales, bueno, el merendero del año pasado, también gracias a nuestro queridísimo gremio, también, ¿no?, a partir de lo que es la dirección general de Ambiente y Espacio Público, la DIRE, que está también nuestro compañero Campanaro, ¿no?, siempre de la mano de nuestro referente, Gabriel Trobato, y bueno, como ya dije antes de llenar otro dato, y de Nueva de Ollenta, están poniendo en valor lo que es también acá el comedor, en conjunto con la DIRE, y el gremio, así que está quedando muy lindo, ya terminaron con la luz, o sea, siempre están predispuestos a ayudarnos, y ayudar a los más necesitados. Y ahora, María, tengo una consulta, ¿dentro de poco hay un nuevo festival que se está organizando, los chicos de Encuentro Joven? Sí, sí, lo que es la Secretaría de Acción Solidaria, de Star Wars, que es el 4 de mayo, en el Cultural San Martín. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Qué hay que llevar? Contanos un poco, así, hay mucha gente que nos está viendo, ¿aporta su granito de arena? Alimentos no perecederos, cosas para merienda, lo que se pueda de lo que es comida. Y es increíble, porque la solidaridad que hay entre los compañeros, a veces organizamos torneos de fútbol, o a veces la excusa de juntarnos en algún lugar a organizar algo, pero siempre es los torneos de fútbol, tanto masculinos como femeninos, y es impresionante la cantidad de alimentos que hay, que ponen algunas empresas, o que los compañeros, o si no, mismos compañeros que trabajan en la municipalidad, que tienen ese oficio de arreglar cosas, y donar cosas, donan sillas, donan mesas, para que el merendero sea cada vez más amplio, y cada vez más bonito, ¿no, Mariel? Sí, la verdad es que todas las reparticiones, donde hay una denegación genial, todos los compañeros siempre fueron solidarios con nosotros, están los chicos de bienes en desuso, bueno, están ustedes con la radio también, ¿no?, que es muy importante, reiteradas oportunidades, nos han invitado, han hablado del trabajo que hacemos socialmente acá, y también eso, la difusión también ayuda muchísimo, o sea, cada uno aporta su granito de arena, y como te dije antes, o sea, acá ya asistimos a mamá, papá, abuela, tío, tía, primo, prima, hijos, en la familia Gentil tenemos más de 200 personas, cada vez la necesidad es más grande, capaz que, entre todos, es un granito de arena, también, bueno, gente que uno publica en redes sociales, y gente que capaz que ni siquiera nos conoce, se contacta con nosotros a través de las redes también, y es un conjunto de ayuda entre todos, la señora María José de la Panadería, también que todos los sábados nos mandan las facturas, chicos también compañeros municipales, de distintas reparticiones siempre, cada vez que pueden colaboran con nosotros, sabemos que la situación actual económica, cada vez hay más necesidad, bueno, entre todos tratamos de darnos una mano, esto es una gran familia, como digo siempre. Ahora, le voy a preguntar a Paula y a Natalia, como decía Mariel, contaba recién que hay una panadera, que va y ofrece facturas, ¿dónde están ustedes? ¿Así hay gente de corazón que tiene un comercio, y dice, mira, yo tengo para ofrecerle esto, tengo para ofrecerle lo otro? Mira, la verdad que nosotros tenemos la suerte de poder trabajar en varias regiones del país, hoy actualmente trabajamos en el oeste argentino, en la región centro del país, al mismo tiempo Mesopotamia, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y la verdad que es hermoso poder ver y trabajar con estas iniciativas de la panadera, la de la vuelta de la esquina, de repente nuestra sede está en un lugar, y una madre dice, ¿por qué no hacemos el apoyo escolar acá? y de repente en lugares con muchísimo calor, como Santa Victoria Este, que es la triple frontera boliviana paraguaya, nos presta una señora un quincho para poder hacerle la polla escolar ahí, y que para los chicos sea muchísimo mejor, o de repente, no sé, una persona nos dice, les presto esta sede, no nos pueden alquiler, hay tantas cosas que digamos, iniciativas y un montón de acciones que tienen que ver con la alimentación, no sé, nos han donado, me acuerdo, tela de jean, entonces empezamos a hacer talleres con tela de jean, de bolsas, es tan amplia esta vocación de ver al otro, y que eso genere ganas de hacer, y tan variado, en distintos lugares del país, con distintas cosas, en las inundaciones, por ejemplo, también en el norte, nosotros desarrollamos una plataforma que se llama soyrescatista.org, y cómo llegan millones de cosas, agua, colchones, cosas que vos no te imaginás que de repente, de la noche a la mañana, es conmovidor eso, es conmovidor. Y decís, te vas a dormir un poquito más tranquila, porque decís, bueno, qué suerte, digamos, esas iniciativas son las que más te conmueven, porque es cuando, como comunidad decís, bueno, todos vemos al otro, no nos olvidamos que hay un otro. Bueno, Paula, vos decís la zona norte de la Argentina, la zona norte de la Argentina, como estábamos hablando fuera del micrófono, cada uno tiene su forma y estilo de vida. Muchos construyen su casa con tierra, con paja, entonces cuando viene una inundación, se cae todo. Se destruye todo. Entonces, este, ese es el momento donde el corazón se te cae, donde el corazón se derrama, donde el corazón se te cae mil pedazos, se te rompen mil pedazos, ¿y ahí cómo sacás fuerza para seguir adelante? ¿Cómo se? Primero es muy difícil, porque no hay nada más bello y más bueno en el mundo que el agua, ¿no? Porque todos venimos del agua, somos no sé cuánto porcentaje de agua, etcétera, pero al mismo tiempo no hay nada más destructivo que el agua y la inundación. Y ves una vida entera que se la llevó el agua. Y no solo que se llevó la vida entera, sino que lo poco que ve tu casa, tiene barro hasta no sé dónde, y te encontrás con una persona, un adulto mayor, un abuelo, la verdad, o no, porque te está mal decir abuelo, un viejo, porque puede ser abuelo, no, por eso tiene hijos ni nietos. Y esa persona perdió el carné de PAMI, perdió las, no sé, las pastillas que tenía que tomar para el corazón. No es solo la casa, sino también es la sobrevivencia, se pierde hasta la sobrevivencia. La verdad que lo que te anima a seguir trabajando, primero es que esa comunidad es solidaria entre ellas, esa comunidad busca salir adelante por sí misma. Todos juntos. Todos juntos. O sea, realmente es cuando ahí se ven los lazos de la comunidad propiamente dicho. Y eso es emocionante. Vos ves personas que lo han perdido todo, perdiendo lo último por otra persona. Eso para mí es de las cosas que más te van llenando de fuerza para seguir. Y en segundo lugar, ver como, ver que la gente no es indiferente, y ver que, digo, más allá del Estado, más allá de todo, cuando uno ve a una sociedad comprometida, se envalentona a comprometerse más. Es como, ¿no? Eso es lo que llamamos inclusión. Nati. Sí, quizás, este, lo que pensaba es que el argentino por naturaleza en general es solidario, ¿no? Cuando pasan estos grandes desastres de origen natural o, o esto, inundaciones y incendios, en general el argentino es solidario. Digo, quizás las grandes oportunidades para ser solidarios aparecen pocas veces, pero las pequeñas están todos los días a la alcance de la mano, ¿no? Yo pensaba, digo, uno, es cierto, ante una tragedia o ante un desastre uno se conmueve más porque tiene empatía y probablemente trata de entender lo que le está pasando a esa familia o a esa persona que ha perdido todo, pero digo, quizás hay una oportunidad también de hacer algo por quien está cerca a 20 minutos de tu casa, que también necesita una mano, que también necesita un espacio, contención, acompañamiento, recursos, y acceder a eso que nosotros damos tan por sentado, ¿no? Yo pensaba, digo, probablemente los que estemos al menos sentados en esta mesa hemos tenido posibilidades de elegir, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de elegir quiénes son nuestros amigos o dónde estudiamos o qué trabajo tenemos, pero digo, ¿quién eligió la posibilidad de elegir dónde nacer? Ninguno, ninguno. Y a veces el lugar donde naces te determina justamente de manera muy injusta las condiciones y las oportunidades a las que estás expuesta, sometida o que se te abren, ¿no? Justamente lo que desde Pilares tratamos de hacer es transformar eso desde lo cotidiano. Quizás esto que cuenta Paula de las inundaciones, los desastres de origen natural, es muy complejo, pero digo, hay oportunidades para hacer por el otro todos los días y al alcance de la mano. Y no hace falta tampoco pensar en el paraje rural que está muy lejos. Tenés seguramente a alguien que necesita que le des una mano muy cerca. Y aparte, muchas veces no es económico, que eso también es muy interesante. En el CAI, acá en Capital Federal, trabajamos mucho con una cosa que se llama el banco del tiempo. Es una metodología de trabajo, digamos, sí solidario, bastante innovadora, que es, yo tengo tiempo y sé algo. Eso ponerlo en un banco de tiempo donde uno va destinando tiempo a otro. Entonces, por ahí, sos una mamá que tenés los chicos en la escuela y te quedaron dos horas en que salís del trabajo y los vas a buscar. Y podés ir a un turno, un apoyo escolar, 45 minutos, una vez a la semana. Y a veces no hace falta, digo, pensar en que donar tienen que ser empresas o alimentos no perecederos. O dinero. O dinero. Que hace muchísimo, ¿no? Vamos a, digamos, tampoco... Pero también el tiempo. Donde uno no tiene tiempo, el tiempo vale. El tiempo vale y muchísimo. Entonces, también está bueno, digo, más allá del CAI, más allá de Pilares, que como bien vos decías, Nati, esto de mirar en la vuelta de la esquina, por ahí hay un grupo de chicos en la escuela que tenemos a la vuelta que necesita que alguien organice una actividad post-escuela. Y es tanto el impacto que podés tener en esa comunidad con esos tres tíos que se juntaron y, no sé, el profe de gimnasia y armaron una actividad post-escuela para esos chicos. Mariel, y tengo una consulta que nos está escuchando. Como dice Paula, ahí en Marito Solidaria. ¿Ahí van con el tiempo? Mirá, teníamos apoyo escolar primario. Todos los talleres y las actividades que realizamos nosotros de la casa son todos voluntarios que vienen. Y, bueno, a veces cuesta que perduren el tiempo, porque a veces o consiguen otro trabajo o lo que fuere y, bueno, a veces no pueden venir. Como estamos terminando la obra, el espacio que estamos poniendo en valor lo que es el merendero, entonces tenemos un poquito africado eso, pero tenemos a futuro para hacer fotografía y para hacer bastantes talleres para los chicos. Lo que sí le damos mucha contención a los adolescentes acá. Ajá, ¿cómo es el tipo de contención? En la época, en la calle, ponemos películas, hacemos pizzas, hacemos empanadas, vienen, comen. Tenemos un grupo de 18 chicos, entre 14 y 18 años. Ahora, Mariel, tengo una consulta. Estamos los sábados acá. Sí, decime. Sí, me da otra consulta. Si uno quiere dar una mano, yo sé, pero más que nada para los oyentes que nos están viendo y nos están escuchando, ¿cómo tienen que hacer? Porque dicen, bueno, a mí me gusta dar una mano, dar a ayudar. ¿Cómo tienen que hacer para estar dando una mano con manitos solidarias? Acá lo básico, porque todavía desde el año 2011 estamos en tratativas de poder, que lo que es el Ministerio de Hábitat Humano, el ex Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad, que es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, estamos en tratativas del año 2011 para que nos puedan habilitar como comedor. Porque nosotros entendemos que la educación es la base fundamental también para los chicos. Tienen que estar todos escolarizados y tienen que tener su tiempo también para estudiar y también para recrearse y hacer distintas actividades. Nosotros articulamos también mucho con las actividades que es el Polideportivo Borreo, que está acá en Los Perales, que tienen fútbol, tienen básquet, tienen béisbol. Entonces los ciudadanos los traemos. Pero un niño que le estamos dando apoyo escolar, si tiene la panza vacía, la criatura que no come, no puede pensar. Entonces por eso la base sería lo primordial, como nosotros aún todavía no estamos habilitados como comedor, no nos dan mercadería de lo que es la gestión, lo que es el gobierno de la ciudad. Entonces por eso lamentablemente todavía tenemos que seguir subsistiendo con la buena voluntad de la gente. Y la buena voluntad de la gente, quiero que repitas, en el Centro Cultural de San Martín, ¿qué día va a ser este evento para que uno pueda colaborar con un alimento no perecedero y el horario? Es el día 4 de mayo, es un evento re lindo en el Teatro San Martín, que es de Star Wars. El horario, si no me equivoco, es a partir de las 16 horas. Tal cual. Puedo variar el horario, no recuerdo bien cuál es el horario. Pero nosotros tenemos páginas de Facebook, que se llaman Manitas Solidarias, tenemos Twitter y tenemos Instagram también. Y bueno, si no tenemos el teléfono que usamos siempre para que nos manden un mensaje, un WhatsApp, que si querés te lo digo, para que lo anoten. El teléfono es 15, 50, 18, 24, 0, 2. 15, 50, vamos a ir más atento. Sí, que no, porque yo no llegué. A ver, 15, 50... 18, 24, 0, 2. 15, 50, 18, 24, 0, 2. Ahí está. Sí, y además está decir que las puertas están abiertas para cualquier persona que tenga ganas de hacer algún taller, o de hacer algún voluntariado, o de traer algo, alguna actividad para los chicos, son más que bienvenidos. Dale, Mariel, te mando un fuerte abrazo y te dejo con tus criaturas. Un beso, Mariel. Muchísimas gracias. Un saludo. Un gusto. Un saludo. 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 ¿Ustedes emprendedoras? ¿De dónde salió la vocación en cada una de ustedes? ¿Dónde salió? Si querés yo cuento mi experiencia. Yo acá siempre meto la pata. ¿Tengo que meter la pata? Yo soy de esas personas que creen que uno aprende mucho el ejemplo, ¿no? Cuando vos recién me preguntabas afuera, yo pensaba, digo, la realidad es que en mi caso, si bien el colegio me propuso muchas cosas para hacer a nivel solidario, ahora que lo pienso, mi mamá era docente de escuela primaria y hasta juntaba los diarios en casa para que la cooperadora del colegio tuviera más recursos para hacer cosas, ¿no? Entonces, digo, si uno tiene que pensar, probablemente encuentre ejemplos cercanos también. Alguien que te inspiró, que te dijo, che, y con esto podés pensar en el otro, podés trascender tu individualidad y decir esto que tal vez no me está sirviendo a mí o que en ese caso en mi casa era para el asado o para limpiar un vidrio, ese diario, podía transformarse en algo útil para el colegio. Y vos sos socióloga, ¿te llevó, estudiaste por ese tema? ¿Querías comprender cómo se comporta la sociedad para vos aportar tu granito de arena? Sí, un poco eso, como para redondear, sí, Cristian. Igual lo que aprendí es que uno puede aportar como profesional desde el lugar que le toque. Esto que decía Paula, o sea, desde acá se brinda un espacio de comunicación y difusión que también es súper valioso. Un ingeniero sabrá hacer otras cosas, un arquitecto, un médico, o quizás sin una profesión que hayas podido estudiar, pero con capacidades de enseñar algo o transmitir algo con vocación y con afecto, con pasión, por eso que te interese, seguro que vas a poder transformarse desde el lugar que te toques. Ahí está, Natalia. Paula, ¿sos una chica de corazón abierto? Ah, te ríes, 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 te ríes. ¡Más transparente! ¿Sos de corazón abierto? ¿Sos transparente? ¿Sos transparente como tu sonrisa? Sí, soy muy transparente, pero pensaba recién esto de cómo hacer para, cómo empezó. Y estoy totalmente de acuerdo con vos, Nati, que es el ejemplo. Y yo siempre cargo con, cargo pero con emoción, porque hay cargas que uno las lleva con cariño y con amor a herencias que uno dice, qué bueno que me pasó esto, y otro que dice, por qué. Pero, esta es una gran herencia de mi padre que, desde que soy muy chica, me preguntó, y nos preguntaba a todos sus hijos, cómo íbamos a devolver el ascensor. ¿Cómo íbamos a devolver el ascensor? Cómo íbamos a devolver el ascensor, y que en la vida había que devolver el ascensor. Y que nosotros habíamos sido unos privilegiados, y cómo se lo íbamos a devolver a la sociedad. Es que somos muy chiquitos, en las pequeñas cosas, todo el tiempo estaba esto de devolver el ascensor. Y la verdad, si bien somos seis hermanos, vengo de una familia muy grande, con cuatro bolones, así que soy una sobreviviente, siempre lo cuento. ¿Pues era el medio o la más chica? Era el medio, pero todos son mucho más altos que yo, yo soy toda minúscula, ¿viste? Y la verdad es que todos hicimos cosas muy distintas, siempre fue, en mi casa por suerte tuvimos la suerte de poder elegir, como bien decías, Nati. Pero, de alguna manera, cada uno desde su lugar, cada uno de distintas profesiones, cada uno de distintas inclinaciones, todos buscamos devolver el ascensor. La verdad que yo empecé estudiando historia, y de hecho estudié licenciatura en historia, y me encanta, porque yo soy una fanática del contenido, la historia, la memoria, bueno, tengo un par de cosas que tengo por ahí, pero un poco te habrá pasado a vos, por eso se elegías una carrera con más acción, pero yo tuve que en un momento pasar de la teoría a la acción, porque soy bastante inquieta, y devolver el ascensor pasó de estudiar historia social, y especializar en la historia social, a, digamos, trabajar, digamos, propiamente por lo social. En este momento, en este momento que me imagino que el ascensor está por la mitad del camino. Nunca, nunca. ¿Cómo está el ascensor? ¿Cómo está el ascensor? Y lo estoy devolviendo, como fue un poco, pero... ¿Lo estás devolviendo o todavía falta? Mirá, la verdad que siempre falta, porque yo soy una privilegiada. La verdad que tuve una familia espectacular, con padres que me quisieron muchísimo, me quieren muchísimo, con hermanos que son buenas personas, y que siempre me dieron la oportunidad de elegir. Y los chicos que vos les das una mano en la ONG, ¿cómo vendes el ascensor? Yo creo que... La verdad que todo el mundo es, digamos, es muy agradecido cuando encuentro un otro que busca un encuentro real. Digamos, más allá que, por ahí la respuesta que uno quiere y la situación que uno quiere que cambie sea muchísimo más rápido y las cosas llevan tiempo, todo el mundo cuando uno se encuentra con el otro y realmente el encuentro es real, es agradecido. Digamos, ese es... Pero agradecido no desde el lugar de esta idea un poco más antigua del asistencialismo y estar agradecido. No, sino estar agradecido de que uno le salió al encuentro a una persona. Entonces, el agradecimiento me parece que desde ahí siempre es real. Ahora bien, digamos, hay... También uno muchas veces quiere desarrollar determinadas cosas que en unos lugares no se pueden, en otros sí, y también un poco se encuentra con esos... Con esos... Con esos frenos naturales de la sociedad y de la comunidad, que, digamos, que muchas veces entrar a una comunidad lleva más tiempo que uno tenía pensado, porque también, digo, hay distintas cosmovisiones que hacen que a uno, digamos, si bien uno siempre trata de pararse tratando de encontrar el encuentro con el otro y entender la cosmovisión del otro, porque uno tiene una cosmovisión determinada, yo, Paula, y los otros tienen otra, y encontrarse en ese medio es también un trabajo. Y como institución también uno tiene determinados valores, determinadas cosas, que encontrarse con el otro también implica a veces desvestirse un poco de las cosas que trae. Pero, digo, más allá que alguna que otra vez, porque yo soy bastante sincera y transparente, digo, no siempre hemos podido llegar al encuentro. Digo, por suerte, la verdad que el CAI tiene 46.000 destinatarios. Trabajamos en varias partes del país y para mí ese es un ejemplo como trabaja el equipo y esto, son emprendedores de lo social, los chicos se definen así. Nos quedan solamente ya tres minutos, porque es lo que estoy viendo, y ustedes están haciendo algo que es muy importante y están, a muchas personas le están dando una mano, están creando lazos. Para finalizar, vamos a tener un minuto para cada una. ¿Cómo tienen que tener otra vez la dirección, los teléfonos, la gente que quiere ser solidaria, la gente que quiere ayudar, que quiere ser voluntarios o colaborar con lo que puedan? Bueno, para ponerse en contacto con Pilares, los invito a que ingresen a la web, que es www.pilares.org.ar. Ahí van a encontrar canales por mail, por teléfono, o a través de las redes sociales que también las tenemos. Me dijiste que dentro de poco, en el mes de mayo. En mayo vamos a hacer una cena solidaria, así que si tenés una empresa o si tenés la posibilidad de comprar un cubierto individual, a través de la web vas a encontrar toda la información de dónde, cuándo, cómo podés colaborar y sumarte desde algún lugar. Gracias, Natalia. Paula, contame el Banco del Tiempo. Resumo un poquito. Primero para colaborar con el CAI, desde como quieran con el Banco del Tiempo, o en términos económicos, es www.inclusióncai.org. Lo interesante es que CAI se escribe con doble I al final. Entonces, es inclusión CAI, un poquito guaraní, ¿viste? Pareciera, pero no. Está bien, está bien. Y lo que sí me parece interesante es contar un poquitito esto, porque por ahí a veces siempre nos focalizamos en la ayuda económica, que obviamente es necesaria y bien recibida, gracias a Dios. Sigo también el CAI es una escuela de innovación social. Y nosotros tenemos esta escuela de innovación social, parte de una experiencia que puede ser de un año o más, donde uno entra en una escuela de aprendizaje y servicio. ¿Qué quiere decir aprendizaje y servicio? Tiene toda una parte teórica y toda una parte práctica, que, bueno, un poco como para cerrar. Ya lo vamos a cerrar. Es para jóvenes de 22 a 27 años. Así que bienvenidos todos los jóvenes que quieran venir. Paula, Natalia, gracias por estar. Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias por todo. Y a ustedes, compañeros municipales de Capital Federal, de Subtec, va a más de 80 a nuestro secretario general. Devolvemos lo que decían nuestras compañeras, el ascensor. El ascensor a nosotros nos gusta ser solidarios. Por eso este programa es para fomentar un poquito más la solidaridad. Nos esperamos el próximo lunes. Chau.